Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagana, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Jazz House 3 y en el episodio anterior nos quedamos un poco pegados, así que nada, buce el babarium, ya lo encontré y acá estamos, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten mejor el vídeo y aprieten la campana que está arriba para que les lleguen mis notificaciones y vamos a la acción Pues me voy a tirar al helicóptero No me jodas La idea no era esa, ojo La idea, la idea no era esa, pero bueno, nada que hacer La idea era agarrarme el helicóptero y irme Ya recupere el babarium, así que es un tema que en la mesión anterior capturamos un fuerte entero que la verdad vale la pena mucho Bueno, ahora Exactamente, ¿qué hacer con ese escáner estropeado? Entonces 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 tengo ese fuerte ahí que podría intentar capturarlo O Fíjense ya O ir al otro sitio que está acá Que lo tengo muy cerca Que también es otro fuerte Entonces Entonces tal vez me convenga Buen trabajo, rico Sabía que lo harías por mí Quedemos en el café, Francesco Tal vez Tal vez me convenga Atacar este fuerte una vez Y tenerlo ya Destruido Tal vez Tal vez No sé Esta no es mi misión Pero A veces las misiones no son No son como uno quiere que sean Entonces fíjense acá Me está disparando Con bastante fuerza Con bastante fuerza Wow Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Que muero Y este fuerte me parece un poco más pequeño Que el otro fuerte Que agarramos Entonces voy a poner Las bombas Nuevamente Que hueá más estúpida Estos son Snipers 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 Eh Entonces Me parece que ya con eso No debería No debería haber problema por lo menos Pues casi muero No morí porque no sé No morí de suerte Soy un suertudis Y tenemos este tanque Que me quiero subir Porque me va a ayudar mucho A destruir lo que quiero destruir Así que va a servir Vámonos La verdad que teniendo un tanque Es un poco difícil Que te maten No creo que sean capaces O sea Probablemente te pueden Explotar el tanque Yo no digo que no Pero Es un poco más difícil De hacer Entonces ¿Qué me falta de aquí? Me faltan los transformadores Y un controlador De la subvención Que lo veo ahí al fondo Si no me equivoco Es Es lo que ando buscando Voy a entrar por acá Hasta el momento Si no Si se agarraron En el tanque No lo había visto La verdad Bueno Gracias a Dios Le disparé Antes que él a mí Si es ¿Qué me queda? No lo sé Hay que ver ¿Qué más me queda? Me queda Un transformador Y ese transformador Pareciera que está acá adentro Y hemos tomado Otro fuerte Que no pertenecía A nuestra misión Pero Lo hemos tomado igual Así que da lo mismo Esto no era parte De nuestra misión Ojo Simple y llanamente Lo he tomado Porque he estado cerca Y he preferido Tomarlo Pero el simple hecho De que Estamos cerca Ok Se los van a bajar Necesito Destruir eso Y ahí hay otro Fíjense que hay otro Entonces vamos a ver Igual después me van a pedir Que haga esto Así que da lo mismo No En algún momento Me van a pedir Que lo haga Hola El departamento de higiene militar Encontró Moho negro En un respiradero Del silo De cima León Decidimos Que lo más seguro Sería destruir La base Por completo El moho Puede ser muy peligroso Que mentiroso Como en cualquier nación trabajadora Siempre hay alguna remodelación De las infraestructuras Creo que por eso Estoy retransmitiendo Desde un búnker subterráneo Bueno Sigamos Viva Medici Bueno Entonces eso es todo Y ya no hay nada más que hacer Por lo menos acá No hay helicópteros Lamentablemente Pero tampoco es que esté muy lejos Así queda lo mismo Casi me pegó un guatazo Entonces He capturado terrenos Que no Que no tenía que O sea Que por el momento No tenía que haber capturado Fíjense que ya En esta Por lo menos lugar Hay Dos fuertes Un fuerte Dos fuertes Creo que son capturados Así que bien Dos fuertes es bastante La verdad Es así Me impulso Y llego a los sitios Rápidamente Estamos listos ya con eso Vaya Vaya, 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 vaya Mira quién es Sheldon Estoy convencido De que deseas Un mundo fuerte Y lleno de amor Toma tu escáner De Bavarium Muy amable Gracias por la visita Dos fuertes es Bastante 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 Para mí De hecho Uno creo que fue El primero Fue el peor De todos Muy grande Entonces ahora Cuál será la misión No lo sé Entonces voy a colocar Una marca Voy a pedir Suministros Y fíjense que Ahí por lo menos Hay para pedir Otra baliza Rico No podemos quedarnos Esa cosa Pero podemos conseguir Los planos Si liberas Bis Electra Tenemos las mismas Armas Así que No vale la pena Recogerlas Ok Qué estupidez En serio Son estupidez No sé Donde dejé Mi celular La verdad Lo perdí Hace un buen Rato Veamos Ok A ver Veamos Entonces Pedí mierdas Y me hicieron Cagar Así que Voy a Irme al punto Control Probablemente Voy a tener Que Voy a tener Que pedir Otros Suministros Pero 36 minutos Bueno No importa Este Lo malo Es que Claro Me va a costar Una baliza Igual Igual Recuperé La otra Es Solo para Moverme Nada más Son tres kilómetros No los quiero caminar En serio Es demasiado O saltar No me interesa O sea Me gusta hacerlo Pero cuando son lugares Relativamente cercanos Fíjense que Creo que Esa Dayan Fue la que tomamos Me parece O no Esa Dayan No Fue la que tomamos No Ese es gigante Fíjense Nosotros tomamos Tomamos esta Esta de ahí Manea O no No manea No fue Esta Esta de ahí Aunque ni siquiera Hemos entrado a ese mapa Y lo tomamos Imagínense Como nos tocó Justo buscar Ese aparatito Que veía Una mierda Entonces voy a seguir la historia Porque En serio La verdad Que si me pongo A capturar Fuertes Voy a enamorarme mucho Este helicoptero no ataca No hace nada Simple y llanamente Vuela Es lo único que hace Y esta ciudad Está oprimida Fíjense que ahí Hay una estatua Entonces lo que voy a hacer Es simple y llanamente Estacionarme por algún lado Probablemente en alguno De estos Campos Eso si voy a hacer Pero voy a tomarme la ciudad Porque no me conviene No tomarla O sea Y ya después Tomo mi helicóptero En este momento Empieza la función Quiero romper la estatua Estas ciudades Estas ciudades Son realmente Super fáciles De tomar Comparado Los fuertes Tomar unas ciudades Nada Unidades Hay informes De violencia Llegan tropas Adicionales Lleguen lo que lleguen La verdad Que no me interesa Igual voy a tomarme La ciudad Iniciando protocolo De búsqueda Encontrad al objetivo Cuanto antes Nivel 1 Si se dan cuenta El nivel de búsqueda Eh Aquí la central Objetivo aún suelto Encontradlo Esto será divertido Por el pelo largo Por el pelo largo Debería de explotar Imagínense Que le disparé Y no explotó O sea Ya esa mierda Es un poquito Ficticia Entonces En un comienzo No me gustaba Esta arma Pero ya Me gusta La verdad Y este lanzamisiles Es genial Entonces Me faltan Los carteles Un tipo blindado Y Una autopropaganda Que No es tanto La verdad Un malo menos Ese tipo Tiene una buena Pistola Pero No sé Si Wow Me agarro Desprevenido Me agarro Desprevenido Ay Entonces Bueno Vamos a ver La verdad Voy a activar Esto Me duele Y por qué hay gente acá adentro, no entiendo O sea, gente normal, civil Ahí está el camión de propaganda, fíjense, no sé si lo vieron Atacando al objetivo, todas las unidades a estas coordenadas Necesitamos radio Aquí la central, los refuerzos han sido enviados a la posición Lo atrepelló Entonces Aquí está el blindado Y me falta solamente un cartel de propaganda O un par de carteles de propaganda que no sé dónde están Que bueno, tengo que buscar ¿Dónde podría estar la verdad? Ahí hay uno Y el otro, no sé Fíjense que ahí está mi helicóptero, aún no le pasa nada Qué genial Generalmente te lo destruyen Así que Poder ser leído Es que me parece genial De que Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación Ya, ya vi el cartel Wow ¿Quién me...? Me aburrí ¿Quieres bailar? No sé, es que también son bien abusivos Responded ¿Cuál es la situación? ¿Lo hemos perdido? Responded Solicito apoyo Unidades, reunidos Informes de violencia en la zona Pues me dice que hay armas Me dice hay armas O sea, aquí El objetivo anda suelto Restableced el contacto visual Quito quizás la bandera acá Sí que veamos Veamos, veamos ¿Qué pasa? Yo, yo, yo No, yo